Me quemé la lengua por tomar el café rápido. Los especialistas en conductas alimenticias dicen que está todo descalibrado con esto de la cuarentena, que merendamos a una hora que antes no lo hacíamos. Ay, me estoy mirando de reojo, Mavi. No estaba pensando en los horarios. Sí. Durante la semana de lunes a viernes vengo bien con los horarios. Ya a mí me analizó la radio. Sábado, sí. Esto de empezar el programa. Las rutinas nos organizan un poco. A mí me pasa con los niños y con las clases que tienen, las clases virtuales. Y con eso más o menos nos organizamos. Pero después, el fin de semana, es un descontrol. Claro. Nosotros antes de la pandemia era como que comíamos acá en el break. Claro. Cuando estaba abierto acá muy cerca. Pero ahora yo no sé si comer o merendar, digamos. Puede estar. Ahora vuelvo a la retorno a las 16 horas en la bici. Me dan ganas de comer. Mirá, es que es tarde o más temprano. A mí todo el tiempo me dan ganas de comer. Y digo, ya almorzaron. Antes viro la radio. Ahora debería ser merienda, dulce, salada o qué bueno. Claro, vos almorzás antes de venir. Te da el tiempo como para. Pico algo. Reste en comien un restito. Hablando del colito de cuadrillo. ¿Qué hice? La hice a la colita, corté la rodajita y la fricé. Bien. La meto a la escongelada y con un tomatito. Bien. Pero vuelvo a la tarde, me da un hambre. Y oliva se está clavando una pizza o algo. Entonces me da... Hoy no, hoy no. Si ves a alguien comer, te da más hambre. Por supuesto. Bueno, muchos mensajes han llegado al 351-859-0858. Sí. Es el WhatsApp de la radio. También los pueden escuchar en las aplicaciones. Sí, te bajan la aplicación PLX Pulsa 95.1. La buscan en su iPhone o en su Android. Mamá. Sí, y además nos pueden escuchar en Spotify, en lapuraverdad.com.ar. Sí, puraverdad.com.ar. Ahí tienen para escuchar online desde cualquier lugar del mundo. En la 90.7 estamos en San Francisco y alrededores. Mira, mira. Así que llegamos hasta la provincia de Santa Fe. Qué fuerte. Para escucharlo por dial, por el éter. Mirá. Un solo... Perdón. Diga, no, no, no. No, no, no. No voy a decir nada importante. Usted diga, usted lo diga. Quería hacer un solo comentario respecto a lo que sucedió el día sábado en Canal 10. Entonces, la humildad de Damián Córdoba, yo, miren que me he cruzado con muchos artistas, desde actores, cantantes. Qué linda que estabas en cámara, pero no, nos defraudaste nuestro sentimiento que queríamos cantar y largo. Y el largo, y el largo, la vi y digo, y el largo, no. Fue tendencia el largo de coque. Ya se me cuenta que salgo a bailar, voy al canal, me meto y canto. La humildad de Damián Córdoba, por sobre todas las cosas, los conductores, no quiero errar porque quedo muy mal. Pupu. 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 Y Mauri, unos divinos totales, todos saben que se un deshace con los nombres. La gente que trabaja para Damián, el detrás de cámara, su asistente, la hermana. No, no, ¿qué necesitas? Gran despliegue. Unos divinos. No, pero hay que destacar siempre la humildad de los artistas, porque después la gente dice, ay, qué divino. Bueno, y hay artistas que detrás de cámara, hay que decirlo, son unos... Se pone el ahorro. Y Damián es muy humilde, me dijo, Coqui, cantemos, dale, hagamos un tema, ya me invito a cantar al baile cuando todo esto continúe, grabar una canción junto. Y el resto, bueno, agradecida, obviamente, a Canal 10, a la gente... Están mandando muchas fotos los oyentes acá de esta noche. Ay, cuántas fotos, parezco la bomba su fumando. ¿Cómo? Mirá, la gente detrás bailando. Este, complicado, porque a veces cuando uno canta con pistas y no con la banda en vivo, bueno, te disparan y justo como a destiempo algunas cosas, pero bueno, la idea era ponerle onda. Igual no se notó nada de eso al aire, así que estuvo espectacular. La rompiste el sábado, dice acá, gracias por llevarnos la alegría a nuestras casas por el corazoncito. Estabas hermosas con el monito negro y esas botitas, todo chiquito. Botitas, botitas. Hay gente que está contenta porque nos vuelve a escuchar, viene un fin de semana largo. Un vestido a la vecina que nos sigue denunciando. Dice, menos mal que no les hizo caso, dice, estaba hermosa con el vestido corto, estaba hermosa, amé esas botas, bueno, muchos elogios, corazones y demás. Esas botitas, claro, hablan en otro idioma, pero muy baratitas. Qué bien. Sí. Como debería ser, aunque... Pero no. Hermosa. Estaba regia. Por eso quiero que vuelvan a la puerta. Aparte con ese taco bailando y todo, mamá, yo pensaba, no, yo estoy ahí, me caigo. Te rebalaba. Y esas pantallas en el piso, esas luces. Patinando por la pantalla. No, increíble la experiencia de ver tanta gente en la pantalla conectada. En el zoom, claro. Leía con los nombres abajo, entonces vos podías como... Y a la gente le encanta eso, que los nombren y estar ahí en vivo. Mucha interacción. Todos con su carrista de fernet, printeados. También, nuevo récord, ¿no? De visualizaciones, de conexiones. Por encima de Alberto Fernández, que había hecho los anuncios. Sí. Ah, las tendencias. Tendencias. Creo que arriba 55.000. 55.000 eran los números que habíamos visto hasta lo último, ¿no? Tremendo. No me quiero imaginar el rating del canal. Así que, bueno, agradecido. Dentro de dos semanas se va a ver, porque hace un promedio medio, cuando es uno solo por semana. Tenés que esperar tres programas y ahí te sale el programa. Ah, no. Ya va a salir Flavia Pog a contarnos, seguro. Bueno, acá nos dice... Le salió Domínguez, que no vino, pero bueno. Ah, pero sí, te estaba viendo, seguro. Estaba ahí con tres televisores viendo. Ah, menos mal que tres televisores. Y sí que me quedas contando. Acá Mariano dice, Coqui, me alegraste ese día. Con tres vinos. Estaba medio depre el sábado y verte a vos, hermosa, me levantó el ánimo. Qué lindo. Toda la familia estaba del otro lado. Qué bueno. Bueno, buenas vibras para todos. Recuerden, 351-859-0858. Es el WhatsApp para que nos manden mensajes. ¿Cuántos corazones? Sí, mucho corazón, chicos. Acá dice, chicos, tengo unas carnes al horno para llevar. Ah, bueno. A mí me parece... Ay, Coli, me levanta la mano. ¿Unas carnes al horno para llevar? Ah, está la bolsita de pato. ¿Pero ya están hechas? Sí. Encima, no tenemos que cocinar. Bueno, chicos, manden fotos por la duda. No, mándennos las cosas directamente. La carne para Coqui. Redondemos. 14 a 24 minutos. La puerta 2. La siesta de PLX.